Deportes Deportes Pese a la derrota sufrida el fin de semana en San Luis Potosí, el Saltillo Fútbol Club se mantiene en la octava posición, pero ahora 10 puntos del cuarto lugar Gavilanes de Matamoros, donde está puesta la mira del equipo saltillense, en sus aspiraciones por ingresar a la liguilla, el actual torneo de la Liga Premier Serie A. Los comandados Poyais García no sumaron en la jornada 14, para seguir con 14 puntos. Tras el descalabro en San Luis, el Saltillo se lista ahora para recibir la visita del fuerte conjunto de los reboceros de La Piedad, el próximo sábado a las 16 horas en el Estadio Olímpico. Otro duro partido enfrentará al equipo de casa, ya que los michoacanos son terceros con 28 unidades. Además, aún queda el mal recuerdo del juego de la primera vuelta, donde los saltillenses sufrieron la peor goleada de su historia, al perder por 7 goles a 0. Noticias de Primera El atleta Miguel Mauricio Bonilla Montañez, ganador del 5K en la primera carrera presencial del 2021 en Saltillo, dijo sentirse feliz por su triunfo conseguido, pero también porque logró su mejor marca en esta distancia, con 16 minutos y 23 segundos. El corredor de la Academia Municipal del Deporte, señaló que en la justa atlética Xuxi Yasi, celebrada el domingo por la mañana, bajó bastante a su tiempo en los 5 kilómetros, ya que antes cronometraba 19 minutos. Bonilla Montañez, quien tiene dos años participando en el atletismo de ruta, externó que su especialidad son las carreras de 10K y 15K, pero en esta ocasión decidió probarse en el 5K y le funcionó. Comentó que entre sus planes se encuentra mejorar la marca que tiene en el 21K Coahuila, que es de 1 hora 26 minutos. Finalmente dedicó su victoria a su familia, a sus hijos, así como a sus compañeros de equipo. Para Noticias de Primer Informa, David Rodríguez.